Celeste, blanco y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón La creó Manuel Belgrano, a orillas del Paraná Y nosotros desde niños la debemos respetar Celeste, blanco y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!